Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Hoy toca previa del partidazo que será Manchester City frente al Chelsea. Antes de comenzar, me gustaría que pensaran o me dijeran qué equipo preferirían que ganara la Premier League. Tenemos un Liverpool dirigido por Jorgen Klopp que será su última temporada como director técnico y sus jugadores harán todo lo posible para tratar de ganar cualquier título posible en esta temporada. Tenemos un Arsenal de Mikel Arteta que están retomando, están haciendo muy bien las cosas en estos últimos partidos y se pueden meter a la pelea hasta el final. Y tenemos un Manchester City de Pep Guardiola que han ganado la Premier League ya incontables veces. Son campeones actualmente de todo, campeones de Europa, campeones del mundo. Y pensando las cosas de esa manera, a mí no me gustaría que ganara la Premier League nadie que no fuera el Chelsea, pero tiene que haber un ganador. Tenemos un Arsenal que es uno de nuestros máximos rivales y estoy seguro que no quiero que gane el Arsenal. Tampoco quiero que gane la Premier League el Liverpool de Jorgen Klopp. No es un equipo que me agrade para nada. Y tampoco me gustaría que ganara Pep Guardiola que siguiera ganando más títulos de Premier League, pero sin duda sería el equipo que menos me molestaría porque no conozco a nadie que apoya a muerte al Manchester City. Así que su afición no es tan ruidosa, por lo menos en redes sociales. Es un equipo que sin duda hará historia y será recordado por los próximos años durante mucho, mucho tiempo. No estoy diciendo que mañana el Chelsea se debería dejar ganar para que el Manchester City consiga los tres puntos y se ponga en primer lugar de la Premier League. Porque el Manchester City, seamos muy honestos, no necesita de nuestra ayuda. Ellos pueden y seguramente terminarán ganando la Premier League sin importar lo que pase en el partido de mañana. Así que el partido de mañana estoy muy, muy emocionado porque es nuestro último partido de preparación de cara a la final de la Carabao Cup, que es nuestro partido más importante y ya hablaremos de eso para la siguiente semana. Ganar el día de mañana para el Chelsea, que es lo que yo quiero y es lo que espero que todos los que estén viendo este video esperen y quieran que mañana gane el Chelsea. Ganar el partido para mañana significaría por fin un cambio a la tendencia que estábamos viendo en toda esta temporada, en donde tenemos un buen partido, luego perdemos, luego como que nos empezamos a levantar y volvemos a perder de una peor manera. Ganarle al Manchester City, que es y sigue siendo el mejor equipo del mundo, sería por fin tratar o ya romper de plano esa tendencia y empezar a pensar en terminar la temporada de una mucho mejor forma, incluso poder aspirar a subir unas cuantas posiciones en la tabla de la Premier League. Me gustaría mucho que eso sucediera. Sí, el problema es que la verdad el Chelsea está dejando ciertas dudas, sobre todo por lo que pasó en el partido pasado frente al Crystal Palace. Si tomamos en cuenta que el mayor verdugo de Mauricio Pochettino es el propio Pep Guardiola, no hay otro entrenador que le haya ganado más veces a Mauricio Pochettino que Pep Guardiola, nos pone un poco más en desventaja. Si eso le agregamos que no le ganamos al Manchester City desde aquella final de Champions League en el 2021, eso nos pone aún más en desventaja. Y si eso le agregamos también que de visitante no solemos hacer las cosas tan bien, eso nos pone aún más en desventaja. Pero ¿qué hemos aprendido en estos últimos meses, en toda esta temporada de Premier League por parte del Chelsea? Es que ya no se sabe qué pueda pasar. Mañana un simple error en la defensa, un simple... A lo mejor el Manchester City no sale de la mejor manera, no están teniendo un buen momento, no están teniendo un buen día de manera personal. Repito, un simple error en la defensa, un simple error por parte del portero, puede cambiar las cosas por completo. Así que ya no vamos a descartar lo que pueda conseguir el Chelsea el día de mañana. Incluso en la conferencia de prensa, Mauricio Pochettino se notaba un poco más tranquilo. Sonreía en ciertas ocasiones, se ve que ya no está tan estresado y con la soga en el cuello, a comparación de lo que fue su conferencia de prensa frente a la Aston Villa en donde se sentía tensión. Se podía ver la tensión y que Mauricio Pochettino no estaba para nada contento. Hoy en su conferencia de prensa se le ve un poco más relajado, haciendo ciertas bromas, hablando bien de los jugadores, del propio Cole Palmer, del propio Enzo Fernández, y dio a conocer que Robert Sánchez ya está disponible para poder jugar a partir del día de mañana. No dijo que va a tener minutos, sino dijo que va a ser titular. Y la verdad, no debería, porque ser titular no debería regresar y cambiar por completo lo que estábamos viendo por parte de Petrovic. Robert Petrovic tendría que empezar a ser titular el día de mañana y para los siguientes partidos porque lo ha hecho bastante bien. Y a Robert Sánchez le debería costar bastante trabajo ganarse el puesto de titular. Tenemos el caso de jugadores lesionados. Thiago Silva tuvo problemas en el partido pasado y tuvo que salir de cambio. También se agrega a la lista de lesionados Carnichukwemeca, que aparentemente hace unos cuantos días tuvo una lesión en el tobillo porque se le dobló. Es lamentable lo que pasa con Carnichukwemeca, que ni siquiera lo vimos jugar mucho tiempo. Todos pensábamos, o bueno, por lo menos yo pensaba que podía pelearle la posición a Connor Gallagher y resultó que ni siquiera pudo estar cerca. Tenemos bastantes jugadores lesionados, sí, pero hay jugadores que ya están al 100%, como es el caso de Christopher Nkunku. El propio malo gusto puede jugar el día de mañana. Y ya lo comentaremos más adelante en el once que me gustaría ver a mí para el partido de mañana. Por lo mientras, el Manchester City, ya todos conocemos lo que está haciendo Pep Guardiola y lo que ha hecho a lo largo del tiempo. Es un equipo que lleva 11 victorias en todas las competiciones de manera consecutiva. Es un equipo que en este momento de la temporada siempre empieza a tomar mucha fuerza. Se han recuperado jugadores que tenían lesionados y están jugando en casa. Harán todo lo posible para tratar de conseguir los tres puntos y quedarse o acercarse a la primera posición de la tabla de la Premier League. La verdad, será un encuentro sumamente interesante. El partido pasado que fue en Stamford Bridge fue el partido más emocionante que había visto en esta temporada, sin ninguna duda. Viéndolo como hincha, como aficionado del Chelsea, la verdad, ese partido lo terminé con dolores de cabeza, con dolor de garganta, porque pasamos de todo. En un momento hasta parecía que podíamos ganar el partido y luego Rodri mete el gol que les daba la victoria y luego un penal que Cole Palmer se encargaría de cobrar. Fue, la verdad, bastantes emociones en tan poco tiempo y ojalá el Chelsea pueda repetir la misma intensidad, la misma energía, las mismas ganas de ganar de lo que vimos en ese partido. Ese partido lo jugamos en Stamford Bridge, pero ¿por qué no? Podemos hacerlo ahora jugando de visitante en donde Cole Palmer regresará a lo que alguna vez fue su casa y estoy seguro que los ánimos del equipo están mejor que en meses o semanas anteriores. Así que para no seguir hablando más de todo esto, vamos a ver con lo que me gustaría a mí que saliera Mauricio Pochettino para el partido de mañana y ojo, este once, por lo menos, yo creo que es lo más fuerte que tenemos y no me sorprendería si lo vemos mañana y también para la final de la Carabao Cup. Mauricio Pochettino puede hacer ciertas modificaciones, pero yo saldría con Robert Petrovic o Dor de Petrovic. En la portería, un jugador, un portero que lo ha hecho bien, me ha gustado, me ha sorprendido y en los goles que he recibido no lo podemos culpar directamente. A él han sido jugadas que han venido de errores individuales como el de Noni Madueque, por ejemplo. En la defensa, Thiago Silva no estará disponible. Entonces, vámonos con Levail Colwell, que viene de recuperarse de una lesión, una ligera lesión que tuvo en un calentamiento antes de un partido. Aparentemente no fue tan grave y ojalá no sea tan grave para que mañana pueda tener un buen partido y prepararse para la final de la Carabao Cup. Tenemos junto a él un Axel Di Sassi que lo ha venido haciendo regular. A veces es un poco, o no da tanta seguridad al salir tocando con el balón, pero cuando nadie espera nada de él, cuando nadie espera nada o algo del club, es cuando mejor suelen tener, o mejor suelen desempeñarse los jugadores dentro del campo. Del lado derecho, un jugador muy importante, la lateral. A mí me gusta mucho lo que puede llegar a ser malo gusto, que es un jugador bastante joven, 20 años. Que es bastante rápido y puede dar centros muy, muy peligrosos. No es lo mismo tener a malo gusto que tener a Rich James, por ejemplo. Pero es un jugador muy ligero, muy rápido, que si logra corregir, no cometer tantas faltas, cuidar mucho mejor su espalda, estamos hablando de un jugador que puede ser muy importante para el futuro del club. Y del otro lado, el capitán Ben Chilwell, que a veces no la pasa tan bien, a veces juega bastante bien con sus compañeros. Es un jugador ya muy impredecible, que sin duda se ve que se está cuidando mucho y a lo mejor no suele ir tan rápido por el balón como lo solía ser en años anteriores, porque tiene que cuidarse. Esa lesión no lo podemos perder para lo que resta de temporada, no lo podemos perder para el día de mañana, porque si no, ¿a quién ponemos? Está la novedad de que Marco Ucurela ya puede empezar a entrenar, pero aún tiene que tomar ritmo y entrenar con sus compañeros antes de pensar que pueda regresar a jugar. En el medio campo, la zona más importante y lo que será lo más entretenido de ver para el día de mañana. Un Enzo Fernández que sin duda ha demostrado mucho progreso, porque es un jugador que puede estar desde atrás, desde el fondo y terminar rematando en el área rival. Es un jugador que tiene mucha ida y vuelta, que sin duda puede dar buenos pases, que puede dar cambios de juego, que puede tirar de larga distancia, que ya sabemos que ya puede meter goles, que ya tiene mucha más confianza y lo ha hecho bastante bien. Ya lo venía haciendo bastante bien desde la temporada pasada, pero creo que por fin estamos viendo cierto progreso. Y junto a él, Moisés Caicedo, que en los partidos anteriores ha quedado muy atrás, que juega como un coreback hacia adelante, que busca la forma de salir jugando y que todas las salidas del balón tienen que pasar por los pies de Moisés Caicedo. Así vayamos y salgamos jugando del lado derecho con malo gusto. Antes de eso, Moisés Caicedo ya tuvo que tocar el balón y ya lo habrá hecho. Es un jugador que toma bastantes... Es un jugador muy participativo. Es un jugador que sin él, el equipo se cae. Y ya ha quedado demostrado anteriormente. Lo necesitamos. Y mañana sería increíble que Moisés Caicedo pudiera meter su primer gol como jugador del Chelsea. Se imaginan que mañana el Chelsea gane el partido. Moisés Caicedo meta gol. Eso me daría, por lo menos a mí, bastante confianza para la final de Karabu Cup. Y siempre menciono mucho la final de Karabu Cup, pero es que es un partido que... Ah, que significa toda la temporada. Ese es un partido que el Chelsea puede decir, miren, lo logré, clasifiqué a competiciones europeas después de una temporada desastrosa. O sea, es un partido que nos puede hundir aún más. Así que eso lo dejaremos para la siguiente semana. En medio de ellos dos, jugando un poco más adelantado, voy con Conor Gallagher. Un Conor Gallagher que, no hay duda, en este momento está teniendo su mejor momento de manera personal, de manera profesional. Lleva tres goles en dos partidos y es un jugador que no podemos dejarlo en la banca cuando te aporta ciertos goles, cuando te aporta algo de manera continua. Es un jugador que le costó bastante trabajo adaptarse, que le costaba mucho trabajo controlar el balón en tres cuartas partes de cancha y tomar una decisión correcta. No había duda de lo que puede hacer sin el balón. No había duda de su compromiso y de lo que siente por el equipo. Pero también es un jugador que ha progresado bastante en esta temporada. No nos podemos, o creo yo que no nos podemos, dar el lujo de dejarlo en la banca en estos partidos que son debido muerte para el equipo y tendría Conor Gallagher que jugar de la misma manera que lo ha venido haciendo desde el partido frente a la Aston Villa. Así que ojalá mañana tanto Enzo, que ha metido goles en dos partidos consecutivos, como Conor Gallagher, que ya lleva tres goles en dos partidos, puedan mañana anotar un gol, provocar un penal, dar una asistencia, porque adelante de ellos voy del lado derecho con Cole Palmer, un jugador que ya lleva unos cuantos partidos sin meter gol y creo que eso ha sido bueno para él, para quitarle cierta presión de encima, en donde cada partido el Chelsea dependía de un penal de Cole Palmer, de una asistencia de Cole Palmer, de un gol fuera del área por parte de Cole Palmer. Dependíamos mucho de que Cole Palmer pudiera causar peligro y pudiera acercarnos o adelantarnos en el marcador. Ahora esa cierta evolución por parte de los jugadores hace que Cole Palmer tenga menos responsabilidades, juegue más tranquilo y que pueda seguir jugando de la mejor manera. Ya no de falso 9, que era una posición que lo mantenía muy alejado del balón porque aún nos costaba cierto trabajo llegar a la portería rival. Cole Palmer lo pongo del lado derecho para que pueda bajar un poco más, ayudar a malo gusto, para que pueda bajar incluso a hacer rotaciones en el medio campo, para que quede viendo la portería hacia adelante y pueda dar un cambio de juego, pueda filtrar o pueda quitarse incluso a dos o tres rivales de encima y dar una asistencia, provocar una falta o tirar a portería. Tengo mucha expectativa de lo que pueda hacer Cole Palmer el día de mañana, que ha declarado que no se siente para nada nervioso y está confiado en lo que él pueda hacer. Del otro lado, dejo a Sterling en la banca y voy con Nicolás Jackson. No pongo a Raheem Sterling porque no merece jugar, la verdad, y no lo ha hecho para nada bien. Estaría bien que tuviera minutos porque también está jugando contra su ex equipo, contra un equipo con el que lo ganó casi todo. Entonces por ahí puede provocar cierto peligro. Pero voy con Nicolás Jackson, un Nicolás Jackson que del lado izquierdo ha demostrado que lo hace mejor jugando en esa posición que de delantero. Es un jugador que logra asociarse bien con sus compañeros. Obviamente no estamos hablando de uno de los mejores extremos de la Premier League, pero creo que es por ahora lo mejor que tiene el equipo y sería bueno que pudiera demostrar que puede meter gol de vez en cuando, que puede ser un jugador con el cual sus compañeros se pueden asociar de una muy buena manera. Puede dar buenos pases, hacer una pared o rematar dentro del área, ya sea con un cabezazo o que encuentre el balón después de algún error en la salida de balón, en un despeje mal hecho y que pueda acercarnos o adelantarnos en el marcador mañana. Y jugando más adelantado, quizá como nueve, no sé cómo lo vaya a poner Mauricio Pochettino. Lo que sí tengo claro es que mañana Christopher Nkunku tiene que jugar porque es un jugador que está está por arriba del resto de nuestros jugadores. Un jugador que ya ha sido máximo goleador de la Bundesliga, un jugador que ya tiene mucha experiencia, un jugador que ha sufrido bastantes lesiones o ha sufrido muchas molestias en estos últimos meses, pero en Champions League ya le ha metido goles al Manchester City. Sabe cómo causarle dolores de cabeza al equipo de Pep Guardiola y mañana sirve una muy buena oportunidad para que lo vuelva a hacer. Es un jugador que en muy poco espacio puede causar bastante peligro, puede voltearse, puede incomodar al rival, puede saltar dentro de un ladrillo para rematar de cabeza y seguramente mañana tenga un muy buen partido. Esto es lo que a mí me gustaría ver para el partido de mañana y por qué no para la final de la Carabao Cup. Hay ciertos jugadores que pueden tener minutos, hay ciertos jugadores que pueden rotar, que pueden incluso darle descanso a ciertos jugadores como por ejemplo Malo Gusto. Es un jugador que lo necesitamos mucho más para la final. Mañana sigue siendo un partido muy importante, pero a lo mejor Mauricio Pochettino decide ir mañana con Alfie Gilchrist jugando en esa posición. No lo sé. Déjenme en los comentarios qué modificaciones harían ustedes. Porque para mí, predicción, para el partido pasado que fue el 4-4, yo era muy pesimista. El Chelsea no encontraba rumbo, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo y fue la misma energía del juego. Jugar en casa, jugar por orgullo, este partido fue lo que nos dio por lo menos tratar de sacar un empate. Un empate bien merecido. Fue un partido muy... bastante loco, pero por ahora he notado que el ánimo de los jugadores es mucho mejor. Y ya lo he dicho anteriormente, no voy a esperar y no voy a exigir que el Chelsea gane todos sus partidos y no voy a esperar ni exigir que el Chelsea gane el día de mañana porque todavía no estamos a la altura colectiva del Manchester City. Tenemos buenas individualidades a mi parecer, pero aún falta mucho que mejorar en el planteamiento dentro de la cancha. Me gustaría mucho que el Chelsea ganara el día de mañana. ¡Claro que sí! Sí, pero, pero, pero el Manchester City sale como máximo y amplio favorito sobre todo porque están jugando de locales y están jugando por competir y para ganar la Premier League, sobre todo cuando ya llevan una muy buena racha de victorias acumuladas. No me sorprendería y no voy a estar molesto si el Chelsea pierde el día de mañana. No voy a decir que ya es el fin del mundo y que vamos a perder la final de Carabao Cups y mañana el Chelsea pierde 2 a 1. Pero sí, me molestaría y sería bastante doloroso que el Manchester City nos goleara 3 a 0, 4 a 0, 4 a 1. Eso sí, me pondría un poco pesimista para la final de la Carabao Cups. Por alguna razón, aún 24 horas antes de que empiece el partido, confío en lo que puedan hacer los jugadores, confío en que mañana será un buen día y algo me dice que el Chelsea puede empatar 2 a 2 de visita frente al Manchester City. Así que esa sería mi predicción. Vamos a ver qué pasa, cómo salen los jugadores, qué decide hacer Mauricio Pochettino, si decide hacer alguna modificación importante y si el Chelsea es capaz incluso de superar mis expectativas que sería ganar el partido el día de mañana. Así que muchísimas gracias, de verdad, por ver este y todos los videos anteriores. Muchísimas gracias por comentar libremente todo lo que tengan que decir y muchísimas gracias por ver los partidos y después verme a mí, que son ustedes muy pacientes por estar muy comprometidos con un club que por ahora no está teniendo los resultados que queremos, pero estoy seguro que tarde o temprano esos resultados se van a conseguir. Así que muchísimas gracias de nuevo por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos vemos mañana para ver en qué termina lo que será un posible partidazo. Que tengan un excelente día. Adiós.